Buena, buena los cabros, ¿cómo están chiquillos? Aquí en el botón de su buen amigo, Panchito Exclusive, hermano mío. Chiquillos, en el día de hoy les traigo un video muy bueno en el cual vamos a reaccionar a 10 mejores hinchadas del fútbol chileno. Por supuesto, chiquillos, si no han dejado su like, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita, como siempre digo, para algo está la campanita, hermano. Así que, dale a la campanita si quieres estar al tanto de todo el contenido que está pasando en el canal, hermano. Ah, me salió bien esa hueá, está bien. A eso se le llama estrategia. Cheto, madre. ¿De qué manera de pasar rápido esto hueón en el loco? ¿Qué mierda? Y en... No. Y empieza la reacción. Los Lilas, Deportes, Concepción, hermano, ojo. ¿Cualquier gente, hermano? ¿What the fuck? Qué buena, hermano. ¿Eres este de Gonce? Ahora, déjenme en los comentarios qué equipo es más grande. ¿Deportes, Concepción o Universidad de Concepción? Por gente, me imagino que Deportes, Concepción la lleva, hermano. Me imagino yo, por lo que estoy mirando. Los Devoto. Temuco. Esto es Temuco. Esto es Temuco, sí. Esto es Temuco. No, hermano, pero... Pero qué salida, papá. No, carnaval, carnaval esta hueá. ¿Cuánto sabe la gente de Temuco, hermano? Algún día voy a ir a Temuco. Estamos viendo Higgins ahora. ¿Trinchada celeste? Dirá. Trinchada celeste parece que dice. O Higgins, gran equipo, hermano. Gran equipo y harto aguante la gente por lo que estoy mirando. Sí, hermano. También me gustaría ir al Estadio Higgins. Nunca he ido, hermano. Al Estadio Higgins. Ra, ra, ra. O Higgins de Rancagua. ¿Sí o no? Higgins, dale. Higgins, dale. Qué grande el gesto Higgins, bro. Kurikunio. Los marginales. Dale, dale, Kurikunio. Dale, dale, Kurikunio. Dale, dale, Kurikunio. Mala toco me está. Qué barra más prendida, weón, dice. Sí. Sí, está prendido. Al Chucho que está muerto. Ahí sí, esa toma está buena. Ah, está gigante de Kurikunio, hermano. Ojito con Kurikunio. Aparte que juega bien Kurikunio, no juega mal. Viña el mar en el Chinquibu y de Puerto Montt. Los del Cerro. No, bien, bien. ¿Cuánto sabe, weón, los Everton? A mi abuelita le gusta el Everton. La gran final. Bien, hermano, prendido. ¿Cómo se vive la fiesta ahí en Viña, hermano? Koquimbo. Este hinchado es bueno, hermano. Yo tengo recuerdos de haber ido a Koquimbo a vacacionar y fui una vez al estadio de Koquimbo a ver un partido, si no me equivoco, de Deporte y Concepción contra Koquimbo. Y, weón, encantaron todo el partido. Prendí a la hinchada de Domingo. Es el único equipo al que he ido a ver. Aparte de la U. Porque todos sabrán que soy de la U. Se nota por la pieza, me imagino. Pero soy imparcial, eso es lo que importa. Los cruzados, buena hinchada también. Buena hinchada. Es grande la hinchada de los cruzados. Mira. Confirma lo que dije. Van perdiendo por tres goles. 4-1 contra Colo-Colo. Y siguen cantando, hermano. Prendido. Qué bonito se ve esa toma, hermano. Los de Wander. Hermano, esta hinchada, mi respeto. Mi respeto, esta hinchada. Ojo ahí, la niña, gritando. No, esta hinchada es buena. Mira, hermano. El carnaval que tienen ahí. Aguante, Wander, bro. Mi abuelito también. Mi abuelita era de Ayrton. Y mi abuelito era de Wanderers. Qué grande Wander, bro. Mi respeto a Wander. Tengo un cariño por Wander. Colo-Colo, la garra blanca. Qué buena toma, bro. Mira. Cantidad de bandera, hermano. Buena salida. Qué buena esa toma también, bro. Mira cómo salta, mi hueón. No, hermano. Calidad, calidad. Buena toma, buena toma. Un equipo con historia. Único campeón de la libertad ahora acá en Chile. Nada que decir sobre Colo-Colo. No entiendo esa rivalidad de mierda, hermano. Entre Colo-Colo y la U. Si al final... Es fútbol, hermano. Está bien. Tenéis pasión y todo. Pero no hay que irse al límite. Ojo a los de abajo. Universidad de Chile. Mi gran equipo. El equipo de mis amores. Qué hermoso, hermano. Mira. En un momento fue la bandera más grande de Sudamérica. El único campeón de la Sudamericana acá en Chile también. Hay que recalcar que Colo-Colo fue el campeón de la libertad ahora. El único equipo en Chile en ser campeón de la libertad ahora. Y la U. El único equipo chileno en ser campeón de la Sudamericana. Indicto por lo demás. Que aún no se supera el récord de la Universidad de Chile del año 2011. Dirigido por... Jorge Luis Zampaoli. Un equipo con temas originales y nacionales. Tiene razón en eso. Tiene razón. Qué linda la U, hermano. Cómo no enamorarse de esta hinchada. Digo yo. No sé. No es por ser de la U ni mucho menos. Pero... Es hermosa la hinchada de la U, hermano. Cantan todo el partido. Van perdiendo y siguen cantando. Siempre va gente al estadio. La más fiel. Los colores son hermosos. La dirigencia no me es una mierda. Pero bueno. Eso va a quedar para otro video. Acá terminan la reacción, chiquillos. Me hace muy bien, hermano. Cantidad de hinchadas buenas en Chile. No, nada que decir, hermano. Todas las hinchadas tienen lo suyo. Bueno, chiquillos. Si les gustó el video. Recuerden dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. Por supuesto que para algo está la campanita, hermano. Para algo. Recuerden también seguirme en Instagram. Arroba Pancho Inclusive. Y en Bajo de GAT. Para que vayan a votar, chiquillos. ¿Cuál va a ser la próxima reacción? Ustedes tienen que ir a votar al Instagram. Así que síganme. Y vayan a votar. A eso se le llama estrategia. Pido, chiquillos. Que estén muy bien. Cuídense. Y bueno. No salgan de su casa. Que estamos en cuarentena. Respeten, hermano. Respeten el tema del coronavirus. Porque estaba pasando muy fuerte en nuestro país. Así que por favor no salgan de su casa. Cuídense. Y eviten el contagio. Que estén muy bien. Cuídense. Y nos vemos para la próxima. Cuídense. Adiós a todos. Chao, chao. Y aguante la comunidad exclusiva, hermano.